Bueno, muy buenos días nuevamente, un saludo a mi ministro y se ministra, saludo a mis colegas rectores. Soy Leonardo Fabio Martínez Pérez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional y también actual vicepresidente del sistema universitario estatal SUE que agrupa las 32 universidades públicas de Colombia. En primer lugar, agradecer la invitación del espacio y la convocatoria. Sin duda alguna, la formación doctoral es una necesidad fundamental para las comunidades académicas. Como le decía el ministro, pues estamos lejos de llegar a tener los niveles a nivel mundial, pero eso es un esfuerzo muy importante y por eso destacar la convocatoria. Tengo una inquietud y también una invitación que quiero hacerle al ministro con todo el cariño y es que, pues si bien es cierto, la misión de Sabios es muy importante para el país, también tuvo críticas. Una de las críticas que se hizo fue del sector educación. Varios investigadores, entre ellos nosotros, planteamos que la educación debe ser un elemento fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. Si ustedes miran las áreas que han presentado en la convocatoria, pues la educación queda dentro de una área, que es ciencias sociales y humanas. Es lo mismo que está ocurriendo con el tema de la medición de revistas científicas. No podemos seguir con una concepción de segunda mano para la educación. Yo invitaría al ministro, con todo el respeto y a todo el equipo, a que por qué no rescatamos algo que existió en Colombia, que fue muy importante, que fue el área de estudios científicos en educación, para poder visibilizar el campo de la investigación en educación, pedagogía, didáctica, las disciplinas, las tecnologías de la información, la comunicación en educación. Es un campo muy importante para el país y para el mundo. Entonces, es como la invitación. Y mi pregunta va allí mismo, porque como vamos a aplicar, digamos, es la idea de invitar a que nuestros profesores apliquen a la convocatoria, nos inquieta eso. Como está en las áreas, el caso de nuestro doctorado interdisciplinar en la educación, que es un doctorado de tres universidades, la universidad distrital, la universidad pedagógica y la universidad del Valle, ¿cómo quedaría allí? Digamos, ¿estaría dentro de esa área de ciencias sociales y humanas? Es decir, es un poco la inquietud para los profesores de las universidades en el país que quieran hacer este doctorado y que quieran de alguna manera aplicar a esa convocatoria. Y no solamente nuestro doctorado. La otra universidad también tiene doctorados en educación, como la Universidad Santo Tomás. Bueno, varias universidades privadas y públicas hay doctorados en educación. Está el doctorado Rucolombia, por ejemplo, también. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo sería ahí? Y si tendríamos algún tipo de desventaja en esta convocatoria. Eso sería. Y pues, muchas gracias por el espacio. Gracias, doctor Leonardo. Como bien lo dices, dentro del área de ciencias sociales y desarrollo humano con equidad se encuentra todo el tema de qué serían los doctorados en educación. Estoy de acuerdo contigo que la educación es importantísima. Creo que eso no lo debate nadie. Pero ahí sí pueden participar doctorados en educación o profesores que quieran ser doctores en educación. No está excluido el tema. Se le está dando prioridad a la misión de sabios. Sabemos que tuvo también algunas críticas, pues también tuvo muchas cosas buenas y creo que el país se puso de acuerdo. Y uno siempre tiene que estar dispuesto a hacer ciertas renuncias. Y bueno, esa misión de sabios nos dejó una hoja de ruta con una estrategia. Cuando uno hace una estrategia, es más encaminado a lo que le toca a uno renunciar. Porque hay que dejar ciertas cosas sin verdad. Uno quiere ser estratégico, pues hay que hacer cierta renuncia y hacer un énfasis. Pero educación está dentro de esta área, así que no está en ningún tipo de desventaja. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces con una última intervención. Los tiempos en la red son complejos. Sí, muchas gracias. Solo para dejar también como la recomendación, ministro, creo que este diálogo también es un aprendizaje, ¿no? Sí. Y como se va a proyectar otra convocatoria, creo que también puede ser un insumo esta primera experiencia piloto y todo lo que estamos ya planteando para poder pensar la segunda convocatoria, ¿no? Digamos, esa es como la invitación. Entonces, un elemento puntual para precisar, creo que mi colega lo decía, ministro, a ver, si miramos el modelo de medición para hacer senio, sí requiere dosas de doctorado porque uno de los criterios es dirigir tesis de doctorado. Miremoslo. Yo soy investigador senio y precisamente para poder uno tener una de esas categorías debe haber que acreditar dirigir, dirigir tesis de doctorado. De doctorado o de maestría. Entonces, toda manera... O de maestría. Bueno, pero de toda manera creo que la observación es pertinente. O sea, realmente el sentido de los doctorados es consolidar y formar un investigador, ¿sí? Claro. Entonces, creo que sí es importante. Si queremos impulsar más a los jóvenes y si queremos formar más desde la base, creo que sí hay que revisar eso en la segunda convocatoria. Porque es que un investigador senio, tú lo sabes y lo eres, ya es doctor en la mayoría, en otros casos, la mayoría de investigadores senios en Colombia son doctores que llevan 10 años de investigación, porque para poder llegar a eso tuvimos que tener 10 años de investigación con proyectos nacionales, internacionales inclusive, y con productos tipo A1. Entonces, si el sentido es otro, ¿sí? Y es formar más doctores e impulsar, creo que se debe revisar. O sea, no lo echemos en saco roto. La invitación es que esto sea una experiencia piloto que nos permita repensar la segunda y creo que todos estamos como en la idea de apoyar y aportar, ¿no? Vale, vale. Entonces, creo que eso es fundamental. Muchas gracias. Lo revisamos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Se tiene en cuenta. Claro que sí. Estamos tratando de aprovechar al máximo las ventajas de tener un modelo de medición como el que tiene el país, que a veces es engorroso, todos hemos sufrido llenando el CBLAC, pero tenemos mucha información, tenemos una clasificación muy importante de grupos, de investigadores y hay que los que tienen mejor desempeño son los que estamos tratando de favorecer, que hayan demostrado grandes calidades. Y sí, hay muchos, aunque la mayoría tienen doctorado, hay muchos senior que no tienen todavía el título de doctor o están siendo candidatos a doctor, por lo cual en esta convocatoria también se le puede entrar a financiar esa última etapa del doctorado. Si está en un tercer semestre, cuarto semestre, ellos pueden también aplicar. Obviamente no se van a gastar los 100 millones, será menos, así que le queda espacio para otros profesores que también quieran ser doctores. La convocatoria está a 100 millones. Hay doctorados que están en 80, 84 millones, es decir que de pronto podríamos beneficiar a más de 234 personas, pero ese es el mínimo que tenemos calculado. Así es, por eso hacemos un banco elegible y a medida que vayamos teniendo más recursos también podemos ir financiando. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.